El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López, que esté con nosotros esta tarde. Adrián, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Me da mucho gusto que estemos aquí para participar en este tema tan interesante que nos han convocado. Sí. Adrián, una persona adicta que desee rehabilitarse. ¿Hay en México políticas públicas, hay en México servicios de salud que les permitan internarse, que les permitan recibir terapia, que les permitan recibir atención? Bueno, hay centros que están brindando ese tipo de apoyos, pero nos parece que son insuficientes. Hay que hacer mucho más a este respecto porque las instituciones públicas con las que contamos, aún las campañas que se han fortalecido en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no son suficientes, sobre todo para aquellos casos de adicciones severas que requieren tratamientos en internamiento y que no contamos con instituciones suficientes y adecuadas. Sí. Estos servicios que el gobierno no presta, ¿son sustituidos por servicios particulares, por servicios prestados por organizaciones? Sí, bueno, tenemos una gama de servicios. Los servicios que tienen, pues, digamos, para quien puede pagar, que son muy caros, estos centros de internamiento que cuentan con todo un equipo, una infraestructura y condiciones dignas para dar el tratamiento, pero para todos aquellos que no tienen acceso a ello, los centros de atención psiquiátrica no son capaces de asumir y los centros de prevención de adicciones no tienen mecanismos de internamiento como son los anexos y los centros y los centros de granjas donde se llevan las personas. Lamentablemente, los grupos de personas que se dan autoayuda generan modelos de atención, pero no tienen la capacidad ni los recursos adecuados para brindar un modelo digno de atención. Sí, ¿qué son los anexos? Bueno, de alguna manera el modelo de atención que Alcohólicos Anónimos tuvo, donde fueron generando centros de internamiento en el que las mismas personas que habían vivido adicciones estuvieron internados ahí, empezaron a reproducir un modelo y generaron estos modelos de padrinos, de personas que van atendiendo y consiguiendo recursos y fondos para mantenerse en ello. El problema de las adicciones es que requieren de un tratamiento donde el consumo sea prácticamente nulo y se tiene que dar drogas sustitutas, se tiene que dar terapia y se tiene que dar un acompañamiento psicoemocional para que las personas logren pasar al periodo más agudo que es el periodo del síndrome de supresión de alguna de las drogas. Esto hace que los grupos que se dan autoayuda sean muy restrictivos, producen prácticamente centros de prisión y que no tienen la capacidad para poder contener la angustia, la ansiedad y los estados de ataque que tienen las personas adictas a drogas o alcohol y eso hace que de alguna manera caigan en riesgo de producir actos violentos que pueden derivar incluso en agresión física o la muerte o cuestiones que llegan a ser consideradas como actos de tortura y que a pesar de que hay el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura aquí en México, este es insuficiente para cuidar y regular a este tipo de centros. Sí, hay regulación en la ley, es decir, hay regulación para aquellos centros de rehabilitación que son particulares y que son muy costosos, para aquellos centros de rehabilitación que no lo son tanto pero que son inaccesibles para personas que no tienen más que recurrir a estos anexos que son centros de autoayuda. ¿Hay regulación para ambos modelos? No, todavía hay un modelo insuficiente de atención. Es algo que vale la pena tomar en cuenta porque ante el aumento inusitado del consumo de drogas que se da en el periodo que hemos nosotros dado en llamar el narcoestado policíaco militar que llevó 40 años gestarse, que donde México pasó de ser un país de trasiego de drogas a ser un país consumidor, pues nos ha generado una necesidad de fortalecer este tipo de centros. No solamente los que están en personas que están libres, sino también en personas que están privadas de la libertad y que viven situaciones muy graves por estos elementos. Hay que mencionar que son muchos los casos donde hay personas que han perdido la vida porque en el momento en que ellos tratan de contenerles a estas personas, estas no tienen la capacidad adecuada para poderles atender y por lo tanto actúan de manera, nosotros decimos que violenta en contra de los propios internos, sin tener la intención de agredir o matar, sino simplemente al tener la incapacidad para poder contener, pues la situación se torna violenta para ellos y genera riesgos graves. Sí, existen censos, existe algún censo de estos anexos, de estos centros de rehabilitación que no están regulados, pero ¿hay alguna estimación en México de cuántos centros de este tipo operan? Sí los hay, lamentablemente no tengo yo en este momento los datos, pero sí el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha empezado a atender también este componente, no solamente la cuestión penitenciaria, sino de cualquier persona privada de su libertad. Yo creo que en algún otro momento podríamos tener acceso a ello porque vale la pena y sobre todo el diseño de modelos de intervención para que desde el mismo mecanismo de la autoayuda las personas que reciben la autoayuda sean capacitadas y formadas para poder atender en ese mecanismo. No es mala la autoayuda, el problema es que las adicciones tienen componentes complejos que producen mucho riesgo y por lo tanto el ayudar a las personas no siempre se logra con buena intención. Necesitamos también de la participación multidisciplinaria. Cuando hay componentes de carácter religioso, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la situación se hace aún más delicada para las personas que son internadas en este tipo de anexos, en este tipo de centros, porque hay centros religiosos que administran este tipo de lugares que reciben a personas con adicciones y que prometen rehabilitarlos. El ingrediente religioso, ¿qué tiene que ver en esto? Bueno, el componente religioso establece un elemento moral, un elemento de solidaridad humana, pero no es suficiente solamente. Y también, de alguna forma, no es conveniente mezclar de alguna manera las convicciones que las personas tienen de fe, porque hay diferentes organismos y no todos son de la misma religión. Aunque aquí en nuestro país mayoritariamente la Iglesia Católica es la que predomina, también hay muchas personas que no pertenecen a ella. Pero lo más importante de todo eso es que se requiere fundamentalmente de que ya haya formas adecuadas para poder prevenir. Y hay otro componente que hay que tomar en cuenta, que hay grupos que han actuado en contra de los centros anexos y que han atentado contra personas. Entonces, también se necesitan mecanismos de protección en ese sentido, Juan Carlos. Sí, bueno, en el Senado de la República se está procesando una legislación para regular los ECOSIC, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Y a nivel estatal, en varias entidades de la República, también se está legislando en la materia por ser lugares en donde se atenta contra los derechos humanos de las personas por actos de tortura. Ahora, se me viene esto a la mente porque me refiere usted, hay casos de violación a derechos humanos y cuestionados métodos de tratamiento de las adicciones que ponen en riesgo la vida de las personas, pero que sobre todo violan sus derechos. A nivel legislativo, hay algo que se esté trabajando, así como en los ECOSIC, que tiene que ver con la orientación sexual, que no tiene que ver con adicciones, pero que pudieran coincidir en el tema de la tortura, en el tema de los métodos de dudosa metodología que respete los derechos humanos. Bien, hay que tomar en cuenta que de acuerdo a las normas internacionales en materia de derechos humanos, los delitos que se cometen de daño a la integridad de la persona, si viene de particulares, no puede ser considerado como un acto de tortura. Sin embargo, al tener un componente que de alguna manera es tolerado por algunos actores a nivel municipal, estatal y federal, pues son actos equiparados que tienen que llevar a un proceso de regulación. Es lamentable, tengo yo varios casos, soy perito médico y me ha tocado tener que actuar en relación a personas que pierden la vida, derivado de actos de contención, de sujetamiento, de cuidar a la persona para que no se autodañe, pero después en ese momento en que lo contienen, pues pueden venir golpes, pueden venir amarramientos, pueden venir el que no se les dé un medicamento, etc. Y entonces pueden entrar en depresión y ellos incurrir en suicidio o de alguna forma al tratar de contener a la persona, no tienen el cuidado adecuado en el uso de la contención y pueden producirle afectaciones como empujones, golpes que pueden derivar incluso en la muerte de la persona sin que esto fuera un acto de alguna manera deliberado de matar. Sin embargo, las policías en general estigmatizan mucho estos centros y cuando hay una muerte violenta en esos lugares, muchos de los que ahí participan como parte de los propios padrinos y gente que trabaja en esa autoayuda terminen en prisión con largas condenas cuando la intención no fue matar, pero su incapacidad técnica para poder contener adecuadamente y para brindar un acompañamiento adecuado pues deriva en la muerte o en la lesión permanente de alguna persona. Sí, ¿cómo puede saber una persona que no tiene recursos económicos para pagar un centro de rehabilitación, que no tiene acceso a un servicio público de salud porque no existe o porque los tiempos de espera son muy extensos y que quiere convencer a ese familiar o internar a ese familiar para aliviar o para remediar alguna situación de adicción? ¿Cómo puede saber si el centro de autoayuda es un centro que tenga un método adecuado, que respete los derechos humanos y que no caiga en todas estas inconsistencias y regulares que usted nos ha descrito? Juan Carlos, no es fácil. Insisto mucho. Las personas recomiendan esos centros porque efectivamente dan una respuesta. El problema de ello es que al no tener la capacidad adecuada incurren en maltrato, incurren en agresión. Muchas personas lo aceptan y lo toleran porque vienen de un proceso de adicción de larga data donde se les hace creer que nadie los quiere, que son un estigma, que son un rechazo y por lo tanto ahí van a encontrar cierto apoyo y cierta ayuda que después de la violencia que se ejerce para poderlos contener, terminan de alguna manera logrando rebasar esa parte más urgente que es el síndrome de abstinencia y después con el apoyo y con la convivencia van logrando recuperarse. Pero el costo emocional es grande y algunos de ellos no logran superar esa situación y se escapan y sienten resentimiento y terminan ejerciendo actos de violencia. Pero sí hay muchos centros que son recomendables y sobre todo pues creo que uno de los lugares más importantes es el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez o el otro hospital, Allentlalpan, que brinda ese modelo. Y también los centros para las adicciones del gobierno que van a ayudar, pero sobre todo más en el tema preventivo. Aquí lo que tenemos que hacer es cuidar que la persona tenga un manejo adecuado, que pueda estar referenciado por personas y amigas que de alguna manera pueden dar fe del buen resultado de un centro, pero sobre todo pedirles a las autoridades federales, estatales y municipales y a la Secretaría de Salud que fortalezca en este modelo de brindar servicios de salud para toda la población a las personas que son adictas. Recordemos que la adicción no es un delito, la adicción es una enfermedad así reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de Enfermedades y por lo tanto debiera tener un tratamiento adecuado. Y para como ir concluyendo esta parte, mencionar que esta situación es grave en estos centros y anexos, pero en las prisiones todavía vivimos una situación más difícil porque las personas adictas, a diferencia de un diabético, un hipertenso o una persona que tiene una enfermedad, a ellos les pueden dar los medicamentos, pero una persona que es adicta y que está en un centro penitenciario no le permiten el ingreso de las drogas para ir buscando ese mecanismo de supresión y en la mayoría de los casos le permiten el ingreso de dinero que adentro mediante la corrupción compran drogas en un sistema que hay a nivel penitenciario y por lo tanto incluso se genera una situación de seguridad y de violencia al interior de los centros penitenciarios que también debe ser atendido y regulado como se hace en muchos países. Creo que eso nos ayudaría muchísimo a eliminar un componente muy grave de la violencia que vivimos actualmente porque estas drogas que se utilizan a partir de hace unos 30 años producen efectos de agresión, de violencia, de una situación de excitación mayor, a diferencia de las drogas como la marihuana o incluso la heroína o el opio, que producían como cierto letargo y cierta tranquilidad y esta idea de estar en sintonía con el universo en las alucinaciones, las drogas que vienen a partir de la cocaína y sus derivados hasta pasar por las drogas sintéticas y el fentanilo producen una adicción tan intensa, tan grande, que la dependencia les lleva a prácticamente hacer lo que les pidan para poder obtener la droga, para poder mantenerse con vida y lo malo es que esto permite que ellos se presten a cualquier cosa, a cualquier costo para poder consumir la droga y eso genera también un fenómeno de delincuencia grave que empieza por robos en casa hasta llegar a los robos con violencia y integrarse a los grupos de sicariato y cada vez lamentablemente es de más jóvenes. Sí, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación, estamos en contacto, si le parece, para futuros encuentros. Con mucho gusto, Juan Carlos, un saludo y abrazos al público y esperemos que juntos podamos contribuir a que esta situación, que es un problema de salud, no siga convirtiéndose en un problema de seguridad y delincuencia. Gracias. Gracias, estamos en contacto. Continuamos con más.